De las cartas del Padre Pío, 9 de Octubre Alegrémonos, pues llega el día en que cantaremos a nuestro dulcísimo amante, descanso dulcísimo de todos los corazones enamorados de su belleza, himnos más alegres. Alegrémonos, te digo, pues llegará el día, y yo lo espero, en el que nuestro corazón ya no sufrirá por el remordimiento cruel de no amar suficientemente al dulce Señor. Y mientras tanto, preparémonos a ese gran día, y si queremos bien a Jesús, sacudamos de una vez por todas y alejemos de nosotros todo lo que sabe a mundo, y reflexionemos bien que todos los sufrimientos de esta vida no tienen, al decir de San Pablo, proporción alguna con la gran gloria que nos espera. Pensemos que el Esposo Divino, no contento con la recompensa generosísima que reserva a nuestro amor en la otra vida, nos quiere dar a gustar un adelanto de la misma también en esta. Haga al Señor que comprendamos qué gran suerte es para el alma abandonarse en sus brazos y estrechar un pacto con Él en estos términos. Mi amado para mí, y yo para Él. Yo soy toda para mi amado, y mi amado es todo para mí. Que Él piense en mí, y yo pensaré en Él. Amén. 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 Amén.